muy buenas hijos del hierro y bienvenidos una vez más aquí al canal de finman power hoy tenemos con nosotros la sexta parte de la entrevista con alberto almirante que nos está enseñando cómo empezar en crossfit desde cero y ya hemos visto qué ejercicios son los primeros que tenemos que empezar a practicar un poco y cómo vamos a ir subiendo el nivel pero claro una de las características del crossfit es que se aplican a estos ejercicios con muy alta intensidad y si estás aprendiendo a hacer estos ejercicios como los va a aplicar ya con muy alta intensidad es como que nos vamos a sentir ahí un poco frustrados entonces vamos a intentar resolver ese problema mediante una adaptación del entrenamiento a nuestras características normalmente los entrenamientos de crossfit vienen prescritos te dicen tienes que hacer esto con este peso etcétera en este tiempo pero no todo el mundo es capaz de hacer eso porque no todo el mundo tiene el mismo nivel de forma ni tiene los mismos antecedentes deportivos digamos entonces alberto nos va a explicar cómo podemos adaptar estos entrenamientos a nuestro nivel para que sean los más eficientes posibles para nuestro caso es una entrevista completa que os voy a dejar enlaces en la etiqueta y en la descripción por si queréis verla o escucharla y como siempre os dejo que disfrutéis de alberto vale y hablamos de estos ejercicios pero como determinaría cuando estás preparado en un ejercicio para poder incluirlo en un mes con porque a lo mejor eres capaz de hacer a lo mejor halterofilia algún movimiento con la barra o eres capaz de hacer tres dominadas pero si metes dominadas en un mes con es muy probable que si solo te haces tres dominadas cuando tengas que hacer 30 a lo largo del mes con no aguante entonces como sabría cuando estás preparado vale esto yo creo que lo podemos unir con el concepto de escalar el entrenamiento del que hemos hablado antes entonces para empezar existen diferentes herramientas para escalar el entrenamiento como tú has dicho si podemos solo realizar tres dominadas y tenemos un entrenamiento ese día que consiste en realizar 50 dominadas por tiempo pongamos ese ejemplo aunque no lo he visto nunca pero bueno 50 dominadas por tiempo si solo podemos hacer tres estrictas nos va a llevar nos va a llevar bastante tiempo realizar todas esas dominadas entonces tenemos diferentes formas de escalar un entrenamiento y un consejo que voy a dar es que una vez utilicemos los puntos y las claves que vamos a dar aquí escala siempre más de lo que al principio parece que puedes soportar vas a escalar x pues mira voy a escalar un poquito más por el simple hecho de que puede que sea mucho más duro de lo que parezca puede que sea más intenso y acumule más fatiga y bueno como hemos dicho desde el principio sin pausa pero sin prisa que podemos escalar un apunte con escalar más no te refieres a que si crees que puede hacer x y haga x más uno sino que haga x menos uno verdad es decir que si por ejemplo crees que puede hacer tres dominadas pero vas justo con esas tres dominadas es decir lo estás calculando ahí a conciencia que en vez de hacer tres dominadas la haga a lo mejor con goma o la haga en anilla apoyando los pies que no tengamos miedo de hacer cosas que a priori pueden parecer menos complejos o menos complejas o menos intensas porque el foco lo tenemos que poner en movernos bien si queremos ser eficientes y si queremos desarrollarnos bien como atletas no tengamos prisa ni nos dejamos llevar por el ego en muchas ocasiones entonces ese es el asunto a la hora de dar ejemplos prácticos sobre cómo escalar no sé si quieres que hablemos de eso a continuación sí sí claro bueno pues podemos podríamos empezar por diferentes métodos podríamos empezar por escalar la propia intensidad y el volumen del entrenamiento en sí es decir pongamos por ejemplo que vamos a escalar la intensidad lo primero el primer método y el más lógico sería por ejemplo reducir la carga que se supone que tenemos que movernos hay entrenamientos como hay entrenamientos como hay un bot que se llama FRAM que es súper famoso FRAM consiste en realizar 21, 15 y 9 repeticiones de thrusters el gesto del que hemos hablado antes que es una sentadilla y un presa al final y dominadas los thrusters se realizan con 45 kilos en la barra 43 kilos perdón 95 libras entonces una persona que comienza va en su está en su primera semana probablemente no casi con total seguridad no va a poder realizar ese entrenamiento con esas cargas por lo tanto el primer punto sería escalar la carga si tenemos que trabajar solo con la barra se trabaja solo con la barra si tenemos que trabajar con mancuernas ligeras pues con mancuernas ligeras será un estímulo intenso te lo puedo asegurar pero no tengamos miedo de ello y claro al mismo tiempo es una excelente situación para una excelente oportunidad para trabajar esa consistencia de esos gestos bajo un nivel de fatiga que no sea excesivo también por otro lado pues pongamos como ejemplo el wall Karen Karen consiste en realizar 150 wall balls esta vez que hemos hablado antes una sentadilla con un balón por delante y lanzamos el balón hacia la pared a cierta altura para volver a recogerlo 150 una tras otra pues lo que podemos hacer también es escalar ese volumen el volumen de ese trabajo en vez de realizar 150 podríamos realizar solo 100 o incluso uniendo esto con el tema de la motivación y la adherencia el propio instructor puede dar a elegir al atleta entre realizar 100 con una pelota un poquito más pesada o realizar a lo mejor solo 70 con una pelota más ligera o solo 70 o 80 con una pelota más pesada por poner un ejemplo estaríamos adaptando ese entrenamiento y al mismo tiempo le estamos dando a elegir a la persona a la atleta cómo realizarlo lo cual está también evidenciado que genera mayor motivación y mayor adherencia eso es muy interesante ¿verdad? ¿cuántos serían los dos primeros puntos? es decir que tenemos cuando tenemos cargas externas la primera opción en la que pensamos es la de reducir el peso y a lo mejor hacer lo mismo pero otra opción sería a lo mejor no reducirlo o reducirlo menos y hacer también menos repeticiones pero no siempre podemos reducir el peso porque no siempre estamos utilizando cargas externas entonces ¿cómo escalarías otro tipo de ejercicios? ¿cómo puede ser las dominadas? ¿flexiones de pino? que he visto que también se incluyen a veces mira por ejemplo con unas flexiones de brazos en vez de hacer unas flexiones de brazos convencionales podemos hacerlos con las rodillas apoyadas eso disminuiría el brazo de palanca y serían más fáciles un ejemplo que todo el mundo puede practicar en casa para ver que es mucho más fácil con las dominadas en vez de con órganos de una barra e intentar subir la barbilla por encima de la barra podríamos colocar la barra en el rack la barra cargada a la altura de por ejemplo del pecho o incluso la altura del abdomen nos colgamos de la barra entonces el cuerpo se quedará un poquito flexionado y los pies en contacto con el suelo ahí podríamos realizar el mismo gesto de la dominada que supongo que lo veremos más adelante en algunos ejemplos que tenemos por ahí podríamos realizar el mismo gesto de la dominada con la asistencia de nuestras piernas si vemos que estamos llegando a un punto de una alta fatiga de nuestros brazos podemos usar más y más nuestras piernas para asistir al movimiento en cuanto a las flexiones de pino poca gente podrá empezar a hacer un handstand push up por su propia cuenta entonces podríamos realizar un pike push up que sería básicamente utilizar una caja o un cajón y colocar los pies o la rodilla encima de ese cajón para realizar ese mismo gesto de empujar nuestro cuerpo arriba y abajo aquí entramos en lo que viene siendo la tercera forma de escalar un entrenamiento que es escalar el propio movimiento porque con frecuencia nos encontraremos con gestos demasiado complejos para lo que nuestro cuerpo está preparado así que tenemos diferentes vías como ves para escalar y en el caso de los movimientos monoestructurales por ejemplo tienes que correr 400 metros ¿cómo lo harías? ¿reduciendo la distancia? ¿reduciendo el tiempo que hay que hacer las cosas? pues podemos reducir la distancia podemos si es por ejemplo estamos hablando de sprint de 100-200 metros pues a lo mejor una persona sedentaria no es lo más oportuno que sprint ¿verdad? o incluso imagínate que estamos hablando de una persona obesa que empieza a hacer crossfit ese impacto si lo ponemos en la balanza ese impacto que nos llevamos de la carrera nos vale la pena a lo mejor en vez de hacer carrera ese día podríamos empezar a podríamos seguir trabajando en el remo en vez de realizar carrera porque a lo mejor esa persona su estructura no está para nada preparada para correr entonces dependerá de diferentes factores del contexto de cada persona y aquí los instructores y los entrenadores de crossfit son los que tienen ese papel fundamental de adaptar el entrenamiento a la persona y hasta aquí la entrevista de hoy espero que os haya gustado que os haya sido de utilidad y si es así no dudéis en compartirla y dejarme la manita arriba pero si no os ha gustado también podéis dejarme una manita abajo un comentario diciéndomelo o lo que queráis y bueno que si no estáis al canal suscritos os suscribáis que me hace mucha ilusión que estéis ahí dándome apoyo y me motiva muchísimo así que nada un saludo y a seguir creciendo ¡BOOM! para frenar ahora soy yo el que se va a levantar escucha como suena ¡BOOM! ¡BOOM!